Cierro los ojos, no espero nada de nadie pero tampoco me conformo El destino es una perra, o vas y la buscas o te quedas en espera Así de simple, me cansé de buscarla pero yo sé que ella llega Algún día, la tendré encima de mí y le diré Le recitaré al oído versos que jamás ha oído Le desnudaré el alma y le haré sentir cada parte de su cuerpo Así será, porque cuando ella llegue encenderé un par de velas Será todo un ritual, me comeré sus pecados bajo la luna llena Así será, ya no habrá frío en mi corazón Así será, su latido agitado será mi metrónomo Así será, ya no habrá frío en mi corazón Así será, su latido agitado será mi metrónomo Venderé mi alma por ti, venderé todo lo que sea necesario, sí Estoy pensando cada movimiento, tu orgasmo llenará mis sentimientos Cumpliré tus fetiches, te agarraré del cuello y tú dirás, sí, yeah Y yo con gusto seguiré, besaré cada lunar que tengas, yeah Te morderé los labios, te acariciaré el pelo, pasarás un buen rato Estás incitando al diablo E icónicamente así me dicen los gatos Soy pecador, me comeré todos tus vicios, no tengo rencor Soy pecador, soy un pecador Me comeré todos tus vicios, no tengo miedo Soy pecador Así será Ya no habrá frío en mi corazón Así será, su latido agitado será mi metrónomo Así será, su latido agitado Fiaten A A A a B shirts県